Bueno, pues estas fans representan a la penitencia en la tercera de un paso, en una procesión, así que prepárense. 70 figurantes vienen ahí. Casi nada. Santo, 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 santo. Aquí mando yo, en esta calle mando yo, y no manda más nadie. La que quiera, ya la que se vaya a la fila de atrás, y que se calle, y que se calle. Niña, 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 ya ha salido santo, ya la que pido. Pide salud que teniendo hoy en día, salud ya se tiene todo. Tú pides, tú pides por esa boca, tú pidele. No te vienes en la zona, no pides de azúcar, no pides. Y viene con una papa a los dos tobillos. Pues no se va a mal ese ocio que el vidacita para los limillos. Yo he venido a pedirle una cosita más fácil. Siempre hace el milagrito. Y así yo pidiendo un taxi. Ay, amén, amén, ay, amén, amén, ay, amén. Ay, amén, amén, ay, amén, ay, amén, amén. En venta que lleva el gato, no me trata con cariño. Ay, amén, ay, amén, amén, ay, amén, ay, amén, amén. No me deja que yo ya jale, ni que de ser a los niños. Él se la da de cristiano y yo lo veo más de morir. Ay, amén, ay, amén, amén, ay, amén, amén, amén. No vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar y se disimula. Mi vecina la sorterona, desde luego tonta no es. Yo sabía que esa escondía se estaba viendo con un gaché. Mira la que se está metiendo, torpí un lipo con de no es. No vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar y se disimula. Allí enfrente está mi casera, que le debo llamar un mes. El del banco y el del ocaso, que ya le debo lo menos tres. Voy a hacer que con disimulo yo por ahí no debo coger. No vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar y se disimula. Aquí están los del canal sur, no sepa que te va a esconder. Si ya te ha visto medio cadí, a la compañía te van a ver. Que esa gente te lo repiten en diferidos horas después. Y mañana otra vez, otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y mañana otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Se queréis callar que aparece esto, el entierro de la caballa? Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, que están aquí las...